Por favor, acércate un poquito más, por favor Nos vamos a los Estados Unidos Nos vamos Y nos lima Ojalá llegue hasta México si quiere Y con ese saludo grande Ayer saludo a los amigos de Facebook Ayer Camila, Ramita Concero a los amigos de Kiss Me Eso Llorar de amor, cobardía es Quererse mal, locura es Nunca el amor paga como es Por eso lloro como un niño Y solo recuerdo de un cariño En mi vida la grima es De los muertos en sus tumbas Escalaría un gemido Y a dos lindas, tres marías Cuando se busca y no se halla El amante huye de su mal Cobarde Para que otro ría Es el capricho De este mundo Si no importa Si no importa Cerco amargo La grima es el viento En la vida Es el consuelo Para todos Pero no En el sueño En su chocidad En su chocidad En su truja En su palencia Escalaría Cigar, en su corazón ¡Cricián Gualeta! ¡Suena, compá! Adiós, adiós, un mi abelento de ti Ya he tomado la decisión de partir Al otro lado del continente me voy Mejores días ir buscando para tu felicidad Al otro lado del continente me voy Mejores días ir buscando para tu felicidad Y para los residentes de los Estados Unidos ¡Hácelo, sin llorar, sin llorar! ¡Eso! ¡Páles saludos grandes, mi señor! Madre querida, aquí te encargo yo a mis hijos y a ti Nunca me paguen con la moneda con la que les pago yo Madre querida, aquí te encargo yo a mis hijos y a ti Nunca me paguen con la moneda con la que les pago yo Perdón, te pido, ya me alejo, nunca los olvidaré Tu bendición, quisiera madre, para que me vaya a mí Perdón, te pido, ya me alejo, nunca los olvidaré Tu bendición, quisiera madre, para que me vaya a mí Sonando Lo mejor es éxito, te lo recuerdo De los años ¡Wii! Mano, 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 se arriba, arriba Mano, mano, se arriba, dale Mano, 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 se arriba, mano, 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 se arriba Y la palma, cha, 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 cha Solo lo guarde la palma, oiga ¿Dónde, dónde, dónde? Arriba, 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 arriba Sigue la fiesta Y que siga la rumba Y ahora Y ahora Y ahora Por allá, te vas mojando a todito, por favor, a todito Sin excepción de nadie Mojale, mojale Déjale mojadita Eso bien Esto suena De esta manera Cristian Muertos Suena bonito